Este va a ser el día de todos los productos de la cuarentena y ahí vas de aquí Madre mía, madre mía Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo y hoy estoy con un D&M Últimamente son de gran cantidad y a veces los tengo que dividir en dos así que este va a ser no sé lo que durará si no habrá dos partes el D&M de la cuarentena porque ahí sí que he gastado muchos productos vamos, la bolsa llena así que vamos al tema que hay mucho que enseñar bueno, voy a empezar voy a intentar llevar un orden pero os cuento lo primero que sale por aquí son estas toallitas son toallitas que yo utilizo pues para quitarme cosas a veces quitar un poco de maquillaje si está mal si vengo de hacer deporte y me quiero refrescar la cara pero no son totalmente para hacer una limpieza yo hago la doble limpieza pero bueno, para quitarte durante el día o alguna otra cosilla me vale voy a enseñaros esta es la más de la más antigua es de Lidl son los la Lupilú son de niño son de niño bueno, no es que tenga la mejor composición según parece no está mal de composición a ver, de lo que llevan según algunas aplicaciones que hay por ahí no están mal lo único que es que no son muy suaves las toallitas no las encuentro yo suaves no sé mi niño si esto lo encontrará suave no voy a repetir con ellas están bien de composición más o menos creo que no voy a repetir con ellas son bastante económicas pero no voy a sin embargo estas que os voy a enseñar a continuación son consideradas muy de muy buena calidad esta es la de crema de aloe vera de Eleroski o familia bueno tampoco es que sea muy suave yo no la he considerado muy suave en comparación con otras pero no está mal por el precio están aquí a mano no está mal ya está ya probada algunas esta es la que tiene 24 unidades esta otra tendría casi 80 la hay de 80 pero bueno me quise coger esta pequeña para probar no está mal esta es la de para piel sensible no tienen alcohol y sin sulfatos ni parabenos ni un montón de cosas están de mejor composición que las otras creo que voy a probar otra gama que tienen también que está muy bien considerada porque esta bueno sí no está mal he repetido alguna vez con ella esta sin embargo me ha encantado son tallitas para cara y manos y me han encantado además huelen así a a frutas del bosque y son geniales son 20 unidades y sí que me han gustado y de estas sí que voy a coger porque me han gustado son súper suaves las toallas tienen un aroma muy rico y para quitarte ese maquillaje y poderte hacer otra cosa están geniales o swatches o limpiarte las manos sin más están muy bien están hechas para niños y me han gustado mucho esto sí que lo voy a repetir voy a ver a ver si paso a cabello de cabello tengo varias cosas del método Curly ya sabéis que lo sigo aunque ahora me veis con moñitos por verano pero es lo que hay he gastado el acondicionador hidratante protector de crema de arroz y leche de avena este pone Original Remedies que es lo que como se dice aquí en España aunque en otros países se dice de otra manera pero es lo mismo me ha gustado mucho esta marca de Original Remedies solo tiene algún producto de base porque me resultan estupendos y me funciona muy bien deja el pelo muy suavecito muy hidratado y me gusta posiblemente repita otra vez con este si no pues con el de avena pero con este seguramente repita otro producto que se ve por aquí es una de estas mascarillas de la nueva gama de Original Remedies también que son las mascarillas de leche esta es de almendra nutritiva tiene el olor muy rico a la gama es muy ligera con lo cual hay momentos en que no me apetece tan pesado me va a gustar un producto más ligero me funciona genial me gusta mucho y deja el pelo muy bien así que me han gustado y también son maztas para el método Curly esta pone que es un 98% de origen natural y funciona estupendamente otro producto que también si no es con una mascarilla es con otra de esta gama repito porque me encanta me encanta estos dos productos aquí hay otra mascarilla es que las tengo aquí porque es que tengo aquí un montón y este nivel esta es de Organic Shop esta es la de Jazmín Orgánico y Yoyoba que dice que da volumen a ver son mascarillas que están bastante bien para empezar hidratan bastante bien si no encuentras la que estás buscando estas son estupendas para el método Curling funcionan muy bien dejan el pelo muy bien hidratado y no están mal para empezar si que me gustan más las de Garnier o las de Bonté de todas maneras estoy buscando otras para probar para ver porque estoy buscando que me definan todavía más el ondulado que no miren los rizos ondulados así que pero estas no están nada mal si no encontráis al principio en Druni están muy baratas porque en webs que he visto están a 4 euros pero es que en Druni están a 2 así que estupendamente bueno ahora voy a pasar para el cuerpo para la limpieza de bueno para el cuerpo y voy a enseñaros de la misma gama de Organi Shop los esfoliantes corporales que esos me encantan y he repetido me fui por el de tengo aquí el de citronela no es este el que cogí uno de los días que fui no había el que más me gusta y cogí el de bambú urbánico y sal ahí hay un resto bueno el olor no está nada mal y esfolía bastante bien la de sal marina es un poquito más suave que la de azúcar pero bueno funciona muy bien esto esfolia genial la piel y bien lo que pasa que bueno que el aroma no está mal pero a mi me gusta más no está mal el bambú no es que tenga un aroma definido huele así herbal y funciona bastante bien es un olor bastante neutro aquí sin embargo tengo uno de mis preferidos que es el esfoliante de citronela orgánica y azúcar este me encanta el olor que tiene la citronela así cítrico fresquito este azúcar los azúcares son rascar un poquito más pero bueno los dos funcionan muy bien deja la piel muy bien y por dos euros que cuestan están genial así que repito si no lo único es el tamaño son 250 sé que hay tamaños más grandes pero bueno si no suele tirarme a los que hay también en Lidl o en otros sitios pero estos son de mis preferidos y ya los habéis visto más veces que he repetido perdón seguimos con higiene y os voy a enseñar varios desodorantes se me habían acumulado varios en la bolsa pero bueno he acabado la mayoría os voy a enseñar este de Sanes Advance no está del todo terminado es que lo poco que le queda ya no huele bien ya sea como descompuesto es antitranspirante de 24 horas no está mal tienen un olor que casi no se nota y estos de Sanes si no encuentro los que me suelen gustar más pues suelo tirarme a ellos desde luego si no encuentro el que me gusta más pues sí que sí que lo cojo no está mal no funciona nada mal y el resultado es bastante bueno el otro que os voy a enseñar es este de de Rexona el Aloe Vera tiene un olor bueno no sé la duración no está bien 48 horas bueno no duran 48 horas es antitranspirante es bastante tal pero no sé no me gusta mucho el aplicador es lo que me cuesta y el olor no dura ya lo que tiene es poco gas dice que se activa con el movimiento yo para mí sí o sea pero bueno que si no encuentro el que más me gusta o no encuentro sanes pues el de Rexona pero no mi preferido es justamente los de Duff tanto este es un spray pequeño de viaje que es el original que me encanta el aroma que huele limpio me encanta mucho es que además es un aroma que no se pega con la perfume que tú utilizas me encanta este es el original sin aluminio que también funciona muy bien y tiene también ese olor cualquiera de los dos me encantan y me gustan mucho también tengo versión de Rolón me gustan tanto el spray como el Rolón me funcionan muy bien y son de los que más repito eso por ahí para terminar con el cuerpo os voy a enseñar algo que se me olvidó enseñaros en otro haul pero bueno es esta crema corporal bueno es una loción corporal que tiene oliva y almendras ecológicas de Biosei por Bailida Lida es una marca que aquí se le conoce mayoritariamente por los jabones son jabones puros de glicería pero ha sacado esta gama Biosei que es bastante ecológica tiene certificado EcoCer y Cosmo Natural es un 99% de ingredientes naturales y no tiene aceites sintéticos corporales y es vegana yo lo compré así por curiosidad esto lo cogí en Primaprix ya sabes que tengo Primaprix y últimamente es allí a donde acabo cayendo porque me viene muy a mano y tiene las marcas últimamente que he oído hablar mucho de ellas allí a mano y a un precio muy bueno el caso es que lo cogí y tiene un olor muy suavecito tiene un ligero también mezcla ahí de varios aromas es les ligera pero nutre hidrata muy bien la piel y es que enseguida se absorbe tiene un perfume muy suave casi muy suavecito imagínate esto por la noche es súper relajante vamos y ahora para este buen tiempo para esta primavera verano la he estado combinando con la de Garnier que tanto me gustan las dos y funciona genial me encanta deja la piel súper bien muy bien hidratada estoy encantada de la vida y me he hecho con otro su precio es otro andar entre los 3 o 4 euros pero yo la he encontrado mucho más económica y he visto además que esta gama de Lida ha sacado champús y acondicionadores que tengo que mirar a ver si son válidos para el método Curly porque me parece que van a estar muy bien es una alternativa muy recomendable porque me gusta como funcionan los ingredientes seas o no vegana pruébala porque te va a encantar es muy ya necesitas más hidratación funciona muy bien y junto con la de Garnier que tanto me gustan se han convertido en dos básicas imprescindibles así que me encanta bueno ahora voy a pasar a productos para el rostro aquí tengo que hacer una pequeña diferencia porque tenía ya productos acabados antes de comenzar la cuarentena que es lo que os voy a enseñaros ahora y después los que he gastado durante la cuarentena parece que hay un antes y un después pero es que es así así que voy a enseñaros el antes de la cuarentena el producto más más que este me había escapado es este serum de ácido hialurónico de Delia me dio por comprarlo para probar mientras esperaba mi ácido hialurónico y bueno ni fun y fa vamos que de hecho ya habéis visto que no he repetido cuesta muy poquito dinero pero bueno para probar a ver cómo funciona el ácido hialurónico que quieres conocerlo está bien el ácido hialurónico está muy muy bien yo suelo utilizar el de Jabonarion Shop pero tengo ganas de probar el de Lidl porque he de hablar muy bien de él pero bueno no está mal para empezar pero una vez que pruebas otros ya dices no me interesa pero bueno para empezar está bastante el siguiente serum fue el serum de Sorbet número 2 de Vipase que tiene ácido hialurónico hialurónico y es Biotensor me gustó bastante cómo funcionó me gustó mucho no está nada mal vamos es un producto que bueno si no encuentras otro más potente pues te vale está bien y además el precio está muy bueno está muy bien son unos no llega a 5 euros genial y el otro serum que me gustó y lo cual repetí fue este de Bavaria con vitamina C me ha encantado es bastante densito se absorbe muy bien por la piel lo único que yo lo estoy utilizando de noche porque es que la vitamina C yo no me acabo yo mucho de enterar y para evitarme manchar por si acaso lo he utilizado de noche lo único que veo malo es que son la misma cantidad 30 mililitros no, este es 50 este es 50 y este es 30 y este ha madurado más pero es que este come muy poco es lo único malo que tienen estos de Bavaria mucho cristal mucho todo pero cunden super poco huele muy bien la limón y la composición de esta serum está muy muy bien pero es que cunden muy poquito y este tiene el mismo precio que este y este cunde menos parece que es un bote que tiene más pero este es de plástico o sea que si se cae no pasa nada este pivote lo tiene la pipeta es de no, la pipeta es de cristal pero todo lo demás es de de plástico así que si pasa algo pues no no pasa nada pero este es de cristal es muy pesado para viajar no es tan cómodo me gusta pero es que no me rinde mucho así que pero bueno estos dos me han gustado mucho tengo que decirle este sí que lo he notado bastante bien y este también ha hecho también bastante bien su trabajo o sea da bastante yo noto que la pila hace un poco más luminosa no exagerada pero está bastante bien y este pues sí que hace un poco de efecto lifting no mucho pero funciona así que son dos que en caso de que no no encuentres los que más te gustan pues están bastante bien y por último voy a uno de mis preferidos pero preferidísimos que he repetido es el gel de aloe vera de Nacom esta barca me encanta ya no sé cuántos llevo me encanta además el dispensador es estupendo hasta la última gota deja genial la piel yo solo lo utilizo por la noche que así le doy un chute de calma de hidratación tengo la piel grasa cero el estrés y todo el frío el calor genial y estos meses de cuarentena me ha venido genial bueno este lo acabé antes de la cuarentena con lo cual volví a comprarlo que lo habéis visto en algún haul y me encanta me re te encanta y me chifla y me re que te chifla así que cuando puedo me hago con él y no es muy caro vamos lo más caro que he visto son 6 euros y ahora sí el producto está muy bien así que es muy 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 recomendable y no es muy caro que lo hagan no es muy caro que lo hagan Gracias.